Miguel Hidalgo lo aseguró y dijo, si me voy de ahí, voy a vender mi casa y lo que salga de la venta lo vamos a donar a una buena causa. Y hoy, hoy confirmó que lo va a hacer así. Qué chinga de quedarme sin casa, pues ya se chingó. Pues mira, ya no un sí que se vende. Soy una mujer que su palabra vale. No está fácil, mi marido no lo ha acabado de digerir, pero vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Te eligieron durante la madrugada? Por unanimidad, creo que ese mensaje es bueno. No pertenezco en ningún partido. Son emociones porque ahí viví 20 años, ahí tuve a mis hijos, ahí hice muchas cosas, pero pues le explicaba a mi marido. Pero hay quien hace locuras en el mal, yo hice una locura para bien. Y bueno, yo sí me creía capaz de entregar mi casa, eso sí me lo creía capaz. Que se pusiera de acuerdo al PRD no lo creía. ¿Qué horas de emoción por la candidatura? ¿Por mi casa? No es el dinero, o sea, porque no puedo pagarlo, o sea, no es un tema de pagarlo, dije en mi casa, o sea, porque a lo mejor juntamos dinero y lo pagamos, pero no, el tema era entregarla, o sea, y pues se va a hacer, o sea, tengo palabra. Bueno, hoy terminó, bueno, en unos minutos termina el plazo para recabar firmas a los aspirantes a... Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.